Bueno, me encanta, gracias por la entrevista Empecé hace como cuatro años en YouTube Empezamos, aparte yo empecé sola Pero después nos unimos con Yola Aventuras Y fue donde tuvimos como mucho más éxito Y mucha más aceptación Y mucha más receptividad Y realmente todo ha sido muy bonito Empezó por una idea pequeña como todo Pero después se fue creciendo Y no sé, me emocioné muchísimo Y creo que me gusta mucho estar en YouTube A mí me encanta México Ya esta es la segunda vez que vengo Y me encanta Lo único que fue que dije, mira México engorda mucho Porque es que la comida es muy buena O sea, y eso que traigo el saco cerrado Sí Entonces yo dije, esta vez voy a ir a México Pero no voy a comer tanto como la vez pasada Porque es que esos tacos están Oye, y las gorditas dicen que se parecen a las arepas, ¿no? ¿Sí es cierto? No he probado, no he probado Me gustaría que me invitaran a comer Para ver qué tal Así darle mi punto Si se parecen o no se parecen A ver qué tal Estoy como soy Mariana Avila En Instagram En YouTube como Mariana También pueden encontrarnos como Yola Aventuras Ahí somos cuatro personas espectaculares Que hacemos videos muy divertidos Y bueno, eso Bienvenido como Mariana Mi Amor Ok, ya lo escucharon amigos Muchas gracias Mariana Y pues bueno, les deseamos mucho éxito Amigos de Hermes Music Club No se desconecten Seguimos en estos grandes premios Elliot Award 2021 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!